Me gustaría saber qué es lo que te mantiene motivado para seguir haciendo vídeos o para crear vídeos ahí en tu canal. Vamos a hablar de eso. Bueno, yo sé que a muchos de ustedes pues les gusta crear vídeos o a veces cuando no están haciendo nada agarran su celular o su cámara y empiezan a grabar vídeo pero qué es lo que los motiva qué es lo que les dice agarra la cámara y haz un vídeo me gustaría saber y de en su comentario aquí abajo que voy a estar leyendo también sus comentarios para ver realmente qué es lo que los motiva para seguir aquí en youtube o pero eres una de las personas que realmente no estás seguido aquí en youtube pero te gustaría estar a menudo subir vídeos más seguido pero realmente no te da tiempo hay algunas causas que realmente muchas de las personas se desmotivan para no subir vídeo primero tienen mucho trabajo segundo la mera verdad no tienen tiempo de agarrar la cámara tercero se la pasan jugando videojuegos cuarto pues me da flojera no quiero hacer nada quinto me da mucha pena agarrar celular y hacer vídeos pero todo eso te hace a no agarrar la cámara y también estar un poquito flojito para no hacer vídeos pues tú eres de las personas que realmente te motiva o estás motivado para crear vídeo y también para crecer tu canal todas las palabritas y negatividad que tienes tú mismo déjalas atrás la manera para estar más motivado para subir vídeos aquí en esta plataforma no solamente aquí en youtube sino en cualquier plataforma que tú te sientas más compatible y más cómodo para subir vídeos más importante es tener pasión ser creativo tener ya esas ganas de salir adelante porque muchos de nosotros a veces pues solamente lo agarran como hobby de vez en cuando quieren agarrar un vídeo o hacen un blog y lo comparten para la familia etcétera pero uno nunca sabe tal vez ese vídeo se va ahí para muchas personas y realmente te puedes ir viral y de ahí pues empieza también tu carrera más famosa aquí en youtube pero sí me gustaría saber qué es lo que te motiva para crear vídeos aquí en youtube para subir vídeos en youtube para crear contenido para todo el mundo déjame saber el comentario de aquí abajo que voy a estar leyendo esos comentarios y luego de ahí lo vamos a leer y vamos también a mandar saludos y también de sus canales porque voy a estar revisando también sus canales para ver qué tipo de vídeo están ustedes compartiendo de todos modos amigos estén motivados vamos a salir adelante para este 2021 que vienen muchísimas cosas aquí en esta plataforma de youtube y vamos a crecer juntos nos ayudamos uno al otro nuevo pronto otro próximo vídeo sí